¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal está? Para los que no sepáis cuál es, es un juego en plan, por así decirlo, Call of Duty, de duelo por equipos entre personas con armas y tal, para defenderse de los dinosaurios que los maneja la gente. Y bueno, pues vamos a buscar una Partiduski. Vamos a meternos en este, mismamente. Creo que el mapa siempre es el mismo, así que da igual. Y bueno, vamos a intentar a ver si puedo jugar con los humanos. A ver si no hay prop... Joder. Problemo. Este está lleno, pues vamos a meternos en este. Joder, es que tanto ping, macho, no mola. Busco los que tienen menos ping, pero son los que están llenos, eh. Ay, por Dios. Bueno, vamos a ver qué tal está. Yo ya lo he probado, he jugado una partida y antes he intentado grabar, pero como siempre, pues el Fraps ya está, ya empieza a tocar las pelotas. Y se lo ha pasado por el forro el audio. Y bueno, pues vamos a ver. Los gráficos, la verdad, están bastante bien. Las armas, bueno. Mira, ahí tenemos un capullo. ¡Ay! No, 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 muerto. Cabrón, se ha abalanzado. ¡Cuál vil perra! Bueno. Yo aquí intentando cargarme a uno y voy y me llega por la espalda. Lo malo es que tienes, pues, un sprint limitado. ¡Toma! ¡Hola! ¡Toma por culo! El Velociraptor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Que no veo estos corrosivos! ¡Ah! ¡Toma por culo! Y se lo comen. ¡Para nada! Vamos a ver. ¡Muera, ve! Lo malo es que este tío no tiene arma secundaria. Aunque, bueno, tampoco le hace falta mucho con... Con el lanzagranadas, pero bueno. Aunque correr sí que le haría un poquito más... Le haría falta un poquito más de... Entrenamiento, macho, porque es más lento. Tío, estoy corriendo. ¡Pum! Recarga el Pepo. Mira, uno que no sabe volar. ¡Ah! ¡Hijoputa! ¡Toma! Quieras que no, el juego es difícil, ¿eh? Porque matarlos con lo que se mueven los mamones estos cuesta. ¡Eh! ¡Detrás! ¡Detrás! La verdad es que el juego, quieras que no... La verdad... Para mi opinión, se parece... Un poquito... Un poquito el estilo de juego al del Alien vs Predator. Sé que no tiene nada que ver. ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Váme el huevo, hombre! ¡Váme el huevo, hombre! ¡Ya! La concha de la lora. ¡Hala! Ya están aturdidos la mitad del equipo aquí. ¡Madre mía! ¡Dame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hostia! ¡Se me ha pasado por aquí algo! ¡Ay! Estoy escuchando... ...al cerdaco este. ¿Dónde están? ¡Que me pica la nariz! ¡Coño! ¡Uy! ¡Me ha pasado eso! ¡Joder! Bueno, pues ha acabado la ronda. Veo un T-Rex ahí que se estaba comiendo un camión. ¡Madre mía! Este juego es muy random, la verdad. Espero que os guste. A ver si es verdad. A ver que me toca. Humanos, bueno. La siguiente partida, la... Me refiero a la próxima partida que grabe, la... ...jugaré con los dinosaurios para que... ¡Wow! 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 ¡Carnotaurus! ¿Es que este capullo tiene una fuerza? ¡Ay! 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 ¡Cabrón! ¡Joder! Los tíos aquí hacen comer el Carlos Dutit. Se... ...tiran a tu... ...cadáver. Bueno, la escopeta la verdad es que... ...casi es lo más útil que hay. ¡Vengala! ¡Vengala pa' ti! ¡Ha llegado Mankerman! ¡Toda la escopeta! ¡Toda la escopeta! ¡Toda la escopeta! ¡Madre mía! Es que aquí te puede llegar por cualquier parte. Un capullo del cielo o un tío por la espalda. ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Me lo he cargado! ¡Es complicado, macho! ¡Es muy complicado darles! Mi nombre de Steam la verdad es que ni siquiera aparece... ...porque estaba... ...de una forma tan extraña escrito con una fuente rara que ni siquiera se ve. ¡Venid aquí! ¡Quién quiere un pitillo! ¿Quién quiere convertirnos en la barbacoa? ¡Venga! ¡Hola! ¡Wow! ¡No me jodas que se me ha recalentado! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta a todos! ¡Ah! ¡Joder! ¿Pero cómo no ha muerto el capullo este? Si le que... Vamos. Ha tenido que reventar en sus tripas. Vamos. Esto yo creo que lanza... ...redes o así para... ...que no muerda el puto T-Rex. O para cazar a los mamones. A los mamones como... ...ese del fondo. No me fío ya venir por aquí. Porque te puede venir un bicho de estos. ¡Hola! ¡Hostia! O estos. Fiesta. A tomar por culo. Me he caído al vacío. Esto no es un juego, chicos. Esto es una beta, ¿eh? No es el juego completo. Esto le faltan mapas y... ...y demás cosas. Majo, y si me pones... ...un poquito de escopeta o algo... ...algún día... ...gracias. Que en las clases algunas veces ya... ¡Hostia! ¡Tira bengalas! ¡Tira bengalas! ¡Tira bengalas! ¡Tira bengalas! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Joder! Es que una vez que te pilla es imposible. Una vez que te pilla... ...ya puede decir Misa que se lo pasa por el... ¡Vamos! ¡Que me voy a cargar! ¡Venganza! ¡Hijos de puta! ¡Coño, qué susto! ¡Uy, una red! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Es que no te puede librar. Creo que no te puede librar. ¡Qué cabrón! ¡Ahora lo voy a hacer! ¡Capullo! ¡A buenas horas! ¡Madre mía! ¡Ey, amigo! ¡Esto no hay quien lo pille! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Es que esto es lo que más me hace gracia. No te puedes librar de ellos y ahora te dejan en caída libre los cabrones. ¡Capullo, suéltame! ¡Pero más bajo! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡Ah! ¡Uy! Creía que te podías quedar. Miren, caída libre, chaval. ¡Qué mamón! ¡Qué hijos de puta! Son... ¿De aquí es que se les ingenian los asquerosos macho? ¡Madre mía! Parece mentira. Aquí se escucha tocho, ¿eh? Yo no digo nada. Ah, este. Ya empieza a pegar los típicos tirones de lag. Jopeta que más mala que la droga de lejos. ¿Quién lleva una motosierra? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pa' aquí! ¡Ven, paca! Como es lo de las copetas que tenía... No podía ser de automática, macho. Que tienes que pegar el... Tienes que recargar todo el rato así de lento. No puede tener un cargador como la Striker. Lo que sea, algo así como en el Call of Duty. ¡El T-Rex! ¡El T-Rex! ¡Bum! ¡Madre mía! ¿Qué hostia se ha dado? ¡Wiii! ¡Uy! ¡Carroteos! 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 ¡Sozorra! ¡Ah! ¡Otra vez! Dios, qué hostia me he dado. Es que los cabrones te empujan y te mandan a... Chupar mingas a... A su casa. ¡Corre! ¡Lanzaredes! ¡Lanzaredes! ¡Uy! ¡Uy! Mola, este tío con las pistolas, mola. ¡No! ¡Mátale! ¡Gracias! ¡Coño! Se ha ido el capullo, ¿qué? Aquí la gente ya parece hasta experta, tronco. Recarga, anda, que te va a hacer falta la red. Majo. ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Qué tío más pesado! Eh... No sé qué cogerme ya, macho. Tía, está la hueva de que me cojan los putos velociraptores y no te suelten. No entiendo por qué suena. ¡Oh! ¡Que tío de motosierra! ¡Ahora lo entiendo! Es como un Lancer del Gears. Un arma de doble filo, qué bueno. Vamos a ver. ¡Eh! 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 ¡Retramongol! Granada para ti. A ver si también no me he encontrado a nadie, por favor. Vale, ya tengo munición. Vamos. Aunque está en inglés de Vallecas. ¡Uh! ¡Ale! ¡Cayó! Necesito... Me gustaría matar a alguien con la motosierra, pero va a ser complicado. No sé si matará de uno, o sea, en cuanto se acerque a la... ¡Uh! Y a tomar por culo o qué ha... O qué ha pasado aquí. ¡Eh! Aquí, ¿qué hay de fiesta? ¡Ah, tú estás de fiesta! ¡Toma, cabullo! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vengo a la motosierra con el papa! ¡Vaya el papa con la motosierra! Esto yo no sé qué hace. Aquí hay un Carnotaurus, míralo. Cuanto lo escucho... ¡Madre! ¡Qué hostia de Dios! ¡Uh! ¡Vente pa' acá! No sé cuánto le quedará a esto de partida. ¡Eh! ¡Me cago en la... Cristianda. Eterna. ¡Ole! ¡Bajad, ole, chaval! ¡Vamos! ¡Arde, arde en llamas! ¡Oh, puta! ¡No tengo lanzallamas! ¡Ven aquí! ¡Que te doy con la motosierra! ¡Que esto tiene batería para rato! ¿No se puede cortar? ¡Oh, qué pena! Esto yo creo que es para recuperar vida a los dinosaurios. Vale, hay alguno por aquí. Cuidado. ¡Se me ha quedado sin batería y sin nada! ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Sé que son un poco susainas las partidas, pero bueno. La verdad es que está bastante entretenido. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis, like y favoritos os ha ayudado bastante. Suscribíos para más vídeos. Y decidme si queréis más vídeos de esta beta. Y... ¡Adiós!